¡Largaron el premio Tamagotchi! Hacemos al frente el 2, ante vos, saca ventaja sobre el 4, pasó a más abierta, carga número 9. ¡Qué buena plus! Recorrido ya los primeros metros de carrera abierta. Pasa a comandar la prueba número 8, Tía Mimosa. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 2, ante vos, se viene arrimando el 9. ¡Qué buena plus! Por dentro carga el 4, pasó a más abierta, lo viene haciendo el 10. ¡Pique Gar! Desde el fondo gana terreno por los palos el número 1, una felicidad en mitad de codo. Abierta el 8, Tía Mimosa, acciona con el pescuezo de ventaja sobre el 2, ante vos, se viene arrimando el 4, pasó a por dentro carga el número 1, una felicidad. Las participantes de la segunda, porque en el codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la punta del 8, Tía Mimosa, pequeña ventaja sobre el 2, ante vos, que la vino emparejando. Abierta carga el 4, pasó a larga, tropezada desde el fondo, va resueltamente en busca de la vanguardia del 5, Milanga. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, 4 como puntera, acciona con ventaja sobre el 5, la tercera posición para el 1, desde el fondo del 6. Pocos metros para el disco, si por el 4, pasó a con apreciable ventaja sobre el 5, Milanga, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!